Música Lo hiciste muy bien, eh Muy bien Bienvenidos a Meta Traes algo aquí muy bien Ya arregladito, muy bien Traes polvo acá Lo que pasa es que es entendible Porque Iñaki y yo Me voy a colgar la medalla Salimos ayer bien tarde de trabajar ¿A qué hora? ¿Cómo les fue? Como a las 11 de la noche Que pares el tráfico de viernes en la Ciudad de México ¿Te tocó tráfico? Vente en bici, papá Lo sé, pero es que no venía a un lugar tan cercano Como para poder venir en bici Y es más, hubiera venido corriendo porque nos estamos preparando Para el maratón de la ciudad Hoy hice una hora de escalera Eso... ¿Y Maki? ¿Tú qué? No, yo vengo de Howard Battington Está aún a su profesión Así es O sea que nosotros hemos hecho ejercicio Estamos ya listos para un fin de semana Les tengo una noticia ¿Cuál? Muy importante ¿Cuál? Y pongan atención ¡Hoy es viernes! ¡Bravo! ¡Viernes! 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 Por cierto, el viernes solía ser No sé ahora que estamos aquí en el foro Pero cuando vivimos en la terraza solía ser viernes de vestido Ah, hoy es viernes de... sí, de que nos bañamos ¿Ah, hoy es viernes de show? A ver, me he avisado antes Hoy es viernes de guapas A ver, me he dicho antes A ver, ¿tú? A ver, ¿tú? Es que no, no van a subir Oye, muy bueno todo ese pantaloncito, ¿eh? No van a subir este... Oye, esta marca... De lo mejor que te hemos visto Esta marca con D que te patrocina Sí le está atinando bien, ¿eh? Bien, bien, bien A ver, vuelta Vuelta Sí deja la marca con D Oye, no puedes hablar con la marca... Fue súper natural, mi vuelta, ¿no? Fue súper natural No puedes hablar con la marca D y que te manden unos pantalones ¿Que tengan relleno incluido? No, porque yo no voy a engañar al público Ok, muy bien Se sabe lo que hay y eso es suficiente Por lo menos para mí y para el sentado A ver, pues viernes de show ¡Ándele! ¡Ah, viernes de show! Muy bien, vengo como de rock ¿Y esto vi? Maki viene de... Yo tengo pego como de motociclista ruda Y adoro sus tenis, están increíbles como súper wild Le di un toquecito Hoy no fue viernes de tacones Y Maki sí viene como de chavita bien de siempre En taconcitos y guapa Se me hace que Maki hoy tiene una cita Para mí que hoy va a salir a comer O algo por el estilo ¡Presenta a alguien! Este fin de semana Voy a recrear una foto de una chava que se los voy a enseñar ahorita Y vamos a ver, la voy a poner el fin de semana para ver este ¿Qué? Ustedes siguen hablando, se las voy a enseñar Yo estoy muy nervioso, no sé qué va a hacer Virginia, estoy expectante ¡Te la enseñé ayer! ¿Cuál? ¿Ves qué poca que no me pone su atención? Estoy expectante en lo que puedo ocurrir Mientras vamos a ver qué temas tenemos el día de hoy, señor productor Perdón, perdón A ver, adelante los temas A ver Volvemos Liga MX Volvió porque ustedes la extrañaban, la necesitaban, nos surgían ¿O no? ¿Quién sabe? No tanto Ajá ¿Quién para el título? ¿Para qué título? Esa es la pregunta ¿Pero quién para el título? Y jugadores a seguir Jugadores a seguir Jugadores a seguir Porque hubo muchas sorpresas Miren, ya lo tengo Altas, bajas Les voy a mostrar la foto que voy a recrear el día de hoy A ver, ¿qué fotito? Ya tengo todo listo para que se lo imaginen Voy a estar toda llena de cuero Para que sigan a esta chava, por favor, me voy a mostrar con mi celular Para que sigan a esta chava que tiene unas fotos aquí Ahí va a estar Wuiwi, el perrito traicionero con el que me cargo Como salvaje, pero a la vez pierdo Atrás, mi moto y yo voy a estar llena de cuero por todos lados Para que sigan a esta mujer muy guapa Me gusta, me gusta Actitud de fin de semana, viernes Gracias a Dios, es viernes, estás cantando eso Muy bien Y poniendo tu acta de nacimiento sobre la mesa, muy bien Bueno, hablemos entonces de la Liga MX Lo sentimos, pero hoy sí es un día especial Vuelve la Liga MX Hoy hay mucho fútbol Además, el Apertura 2019 Sí Acostúmbrense que es el Apertura 2019 El fútbol en México se rige como el calendario de la CEP ¿Por qué acostúmbrense? Pues porque si estamos de la mitad del año en adelante Podrías pensar que es el clausura, pero no No, porque se rige a través del año futbolístico Y el año futbolístico empieza ahora en agosto Como el calendario de la CEP Así es, como el calendario de la CEP Realmente tenemos que pensar Año escolar inicia en agosto Muy bien Apertura inicia en agosto Y el clausura en enero Bueno, nos lo facilitaron, ¿no? Como que está a la par de la escuela de los chamacos Sí, porque yo pensaré Bueno, si van a ser dos torneos Porque van en el orden en el que de verdad se cumple el año Pero no, nos da igual En la Liga MX es el Apertura 2019 Por cierto, hay muchos cambios Y vamos a hacer un bloque en el que vamos a hablar de todo lo que ocurrirá con los 19 equipos Acostúmbrense Así es A ver si podemos poner este A ver si podemos poner cuáles son los equipos con los que van a jugar Va a ser de locura Señor productor, si puede poner mi celular Bueno, de entrada decir que Veracruz descansa O sea, Veracruz todavía no va a jugar Veracruz descansa y juega hasta el siguiente fin de semana contra Pachuca Sería su primero Esto por las cuestiones de... Pues de que nos sobra uno, ¿no? Básicamente ¿Por qué no se vea? Ahí está Ahí está Viernes 19, hoy inicia Puebla contra Xolos a las 7 de la noche En el Cuauhtémoc Y un equipo nuevo inicia también hoy a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco Exacto, Atlas contra los bravos de Ciudad Juárez Contra los bravos de Ciudad Juárez Que tendrían que haber sido los lobos de Ciudad Juárez, Boab de no sé qué Pero entonces ahora son Son los lobos de la Boab jugando en Juárez Así es, más bien son los lobos de la Boab de bravos de Juárez Los lobos de la Boab de Puebla jugando en Juárez Porque en realidad seguimos sin entender cómo subieron los bravos de Juárez a primera división Y con una firma y ya, fue fácil Y luego está el Atlético San Luis que también se presentara en el Alfonso Lastras contra Pumas El día sábado El Atlético San Luis El Atlético San Luis El Atlético San Luis Pero a la vez es medio indisciplinado ¿Tú crees? Hay quien dice que Centurión va a ser el mejor jugador de la temporada ¿Pero por qué llega el San Luis? Bueno, pues porque fue el equipo que le ofreció ahí Contratan, recuerden que el San Luis es un filial del Atlético de Madrid Con lo cual ya hay más dinero que antes Claro ¿No? Y bueno, pues en otro partido del sábado también tenemos a... El América Monterrey es el mejor, ¿no? Pachuca León primero que es a las 5 de la tarde Y luego América contra Monterrey que creo que es el mejor partido a las 7 de la noche Un partido donde vienen dos equipos muy intensos en realidad Rayados de Monterrey que buscan la revancha de este torneo De lograr ser campeón con la plantilla más cara Pero para mí en este partido América es favorito Solo por el simple hecho de ser local Sí, siempre que se juega en el Azteca Digo, si quieren analizamos partido por partido Pero vamos con toda la jornada Tigres Morelia Donde Virginia me imagino que va a estar muy contenta con la presentación del actual campeón Así es Mis queridos Tigres por ahí Tigres En casa, primera jornada Necaxa contra Cruz Azul Veamos qué tal le va el Cruz Azul con sus nuevos refuerzos Todo esto es el sábado O sea, el sábado está para no salir de tu casa Porque arranca a las 5 de la tarde y acabas a las 11 de la noche Te pueden salir hasta estrías de estar sentado viendo fútbol Y Toluca Qué asco Qué heráfico Oigan, y algo también que acaba de pasar con los horarios Porque, por ejemplo, Pumas solía jugar los domingos a las 12 del día Qué bueno que lo cambiaron Serán los horarios tan rígidos a esas horas Puede ser que sea más flexible Pero no solo de Pumas, de todos los equipos Ya no van a tener esa hora tan estructurada Se mantiene ese silo horario, por ejemplo, de Toluca en La Bombonera En el Nemesio 10 se va a jugar a las 12 el domingo Y en la Comarca Lagonera y en el Estadio Corona Generalmente Santos juega en la tarde Y va a ser contra Chivas el último partido de la jornada número 1 Ya lo habíamos dicho, Veracruz descansa A ver, tenemos algo oficial de... Sí, hace nada, de nada, de nada Se acaba de confirmar los rumores que sonaban en todas las semanas Y Edson Álvarez se va al Ajax Sí, qué bueno Oigan, ojalá le vaya bien Con tan solo 21 años, Edson ya había ganado todo lo que se puede ganar en el fútbol mexicano Es un trampolín, ¿no? Para que este jugador se consolide Ah, habíamos dicho, ¿no? A ver, si dice ahí por cuánto tiempo va a estar Dice que fue contratado por el Ajax, el vigente campeón neerlandés Pero neerlandés es un idioma, con lo cual tendría que ser el vigente campeón holandés Edson Álvarez, ahí está, anunció que... Me encanta que corrijas a la parro Sí, porque es que... Igual que tú Surgió de fuerzas básicas, sí, desde luego, con 21 años Ya fue campeón de Liga, ya fue campeón de Copa Campeón de campeones Y además campeón de campeones Por eso decía yo, ¿a qué más puede ganar con el América? Y estuvo desde luego en el Mundial de Rusia 2018 Y fue campeón también en la Copa Oro 2019 Así que a los 21 años, pues Edson necesitaba un reto más grande Y llega el Ajax Y me parece que es un muy buen equipo Y esa transacción se da por 17 millones de dólares Que era lo que pedía el América Y era lo poquito que decía Decía si el Ajax iba a aceptar 17 millones de dólares Pero lo que le facilita Edson en el... En el de Leverse, la llegada al Ajax Es que del Lid lo venden en 70 y... Claro, o sea, de John y del Lid se fueron Entonces el Ajax necesitaba reforzar esa posición En la cuenta de Twitter del Ajax No sé, señor productor, si se puede poner mi celular Le dicen Te vemos pronto Welcome, Álvarez With 3X Es que ese es el símbolo que utiliza el Ámsterdam Aquí dice Hola, con permiso Nos vemos allá Mucho gusto Los futbolistas siempre tan... Esas 3X son parte del uniforme que utilizaba el Ajax de Ámsterdam Y pues es un símbolo de la ciudad y del equipo Esas 3X Por eso es... Te vemos ya con esta camiseta, digamos Es lo que le está diciendo el Ajax con esas X Para que los oficiales de América, que además son fans, yo que sé, de Edson Álvarez Empiecen a familiarizarse con los términos que se van a usar ahora en redes sociales Oigan, aparentemente se va a ir por 5 años Eso es el contrato que me parece muy adecuado, ¿no? Porque en ese tiempo va a madurar Y después el Ajax seguramente lo va a vender A una cifra multimillonaria como la de John Por eso lo hace el Ajax Es el contrato más extenso que le puede ofrecer, 5 años Como tiene 21, se le calcula que antes de que se cumplan esos 5 años Recordar que en Europa, si no renuevas tu contrato 6 meses antes de que se acabe, te puedes ir libre Entonces, eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a Héctor Herrera Para llegar al Atlético de Madrid Se acabó su contrato con el Porto Y empezó a negociar con el Atlético ahora en enero Por eso ya estaba todo hecho Y Herrera fue el que no quiso renovar con el Porto en realidad Ahora, Álvarez tendrá 5 temporadas hasta junio del 2024 A los 26 podrá salir libre del Ajax Y con muchísima más experiencia Porque además creo que, bueno, a diferencia, por ejemplo, de Diego Lainez Que Diego Lainez tenía la oportunidad de escoger entre el Betis y el Ajax Y la familia de Diego Lainez se inclinó más por el Betis Pensando que no tenía cabida en el Ajax para tener más minutos Total Buena decisión si lo quieren ver así Ahora, Edson Álvarez para mí se me hace que sí podría jugar en el Ajax Por la salida de los jugadores que hayan Claro, claro, sin duda ¿Escuchamos a Edson? A ver, su elocuencia, por favor Hola, Ajax, soy Edson Álvarez See you soon Hola, Ajax, soy Edson Álvarez El hombre de las pocas palabras Yo podría haber sido también futbolista Espérame, espérame Vas, vas, vas Hola, soy Iñaki See you soon Me va a hacer No, es que Yo voy a hacer Hola, 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 Heraldo Soy Virginia See you soon Eso, aquí Hola, Heraldo Ay, pero ¿por qué es sexy? O sea, esto no es un casting No, no, no Estás presentándote ¿Por qué la sensualidad? Ah, bueno, entonces Hola, Heraldo Hola, Heraldo Hazlo como futbolita Soy Iñaki See you soon Eso Ay, me gustó más Porque es que Iñaki Oigan Hola, Heraldo No Espérate No lo hice así Si no es un casting Pasó una película No lo hice así Si no es un casting Para la nueva película De Rey León Oigan, pues Hubo muchos cambios Hay jugadores que llegaron ahora A la apertura 2019 Hay jugadores que se fueron Pero ¿a quién tenemos que seguir? Vamos a ver A ver ¿Quiénes son los que llegan? Bueno A ver Híjole, estos son los nuevos, eh Ya habíamos dicho, ¿no? Ah, Paul Fernández Llega al Cruz Azul No, va a ser titular Yo voy a encargar Paul Fernández Ustedes tiran los nombres Ustedes tiran los nombres Pero ¿por qué no? El Chelito dice que es una excelente contratación Y que es de lo mejor que ha llegado Y que va a cambiar al equipo De momento no tiene lugar en el Cruz Azul Vamos a ver Vamos a ver si se lo gana Exacto O sea, yo digo mañana No va a ser titular Ok, Giovanni Dos Santos No va a jugar Tampoco va a ser titular No, yo creo que Giovanni Dos Santos Sí va a jugar Por ahí de la jornada 5 Ah, por eso Yo digo mañana Ah, no, mañana no va a jugar ¿Qué jornada crees que entre Giovanni Dos Santos? Sí, la 4 La 4 Yo digo 5 ¿Ve tú un mes? No, yo Mira, para mí está En esta temporada Como muy difícil su presencia Yo creo que va a entrar de cambio Si acaso Sí, sí Para nada va a aguantar un partido completo Físicamente además jugar al nivel de Oribe Peralta A las chivas como lo vimos jugar Titular La peore Titular porque pues no trae mucho Yo no lo pondría de titular Es que no trae mucho chivas ¿Qué contratación se te hace mejor? ¿De estas tres? Giovanni Dos Santos o la de Oribe Peralta Híjole, yo creo que Oribe Peralta le funciona más a Guadalajara que lo que Giovanni ¿Le pueda funcionar a la América? En el momento en el que llega Giovanni No hablo futuro Pero es que también hay que ponernos en el plan como de marketing Pizarro en Monterrey Y Ricardo Centurión en San Luis Pizarro en Monterrey Yo me atrevo a decir una cosa A lo mejor juega cuatro partidos y termina en otro equipo Ojalá sea así Ojalá Ay bueno, sí, que se vaya Claro Que no lo tengan en Rayados Hay muchos rumores Hay muchos rumores de que Pizarro interesa Hay los equipos en Europa Y hay que recordar Y tiene la calidad Sí, hay que recordar que en México empieza el fútbol muy pronto Pero hasta el 31 de agosto te pueden comprar en Europa Y yo sería feliz si Pizarro se va de los Rayados Y sobre todo para que Rayados no pudiera estar al nivel de que sea más débil Y en hecho, porque Pizarro lo ha hecho muy bien últimamente Oigan, ¿qué se les hace? A ver, equipo a seguir ahora América, Tigres, Rayados y... Cruz Azul Híjole ¿Chivas? Yo creo que son los cuatro mejores equipos ¿Qué se tomó el productor que puso Chivas? Pero por eso está con esos signos de interrogación Uriel, ¿qué te tomaste, Uriel? ¿Chivas? No, pero por eso está con signos de interrogación O sea, es como... ¿Y Chivas? ¿Chivas? El equipo a seguir... ¿Chivas? Sí, si bien a Mauri Vergara dice que él espera ser campeón Que van a hacer todo lo posible Que el jefe voy, se va a hacer algo con su equipo Pero en realidad Yo no creo que Chivas tenga el plantel Ni siquiera para entrar a Liguilla Ojalá me tapen la boca y me digan Aquí está, toma la Virginia Ese debería ser el objetivo Entrar a Liguilla Claro, ojalá Sí, ojalá entren a Liguilla Pero llevan dos años, cuatro torneos sin entrar a Liguilla Pero es que además la declaración fue como muy abierta Mientras yo esté me comprometo a que en algún momento vamos a ser campeones No dijo que exactamente este torneo Lo cual es demasiado difícil y prácticamente imposible Para ser campeones Chivas tiene que invertir en jugadores Cosa que no quiere porque quiere todo regalado Y ojo, la pregunta es ¿Cuáles son los mejores jugadores de la apertura 2019? Ahí pusimos los nuevos Pero Gignac va a seguir siendo importante Pero Funes Mori va a seguir siendo importante O sea, futbolistas que ya están consagrados en el fútbol mexicano Pero que creo siguen estando un escalón por arriba de muchos De muchísimos Y son la diferencia y por eso marca diferencia Tigres y Rayados Lo de Chivas, para mí Conque Por ejemplo, equipos como Pumas y Chivas Hablando de los más populares Creo que se tendrían que centrar en entrar en la Liguilla Pero objetivamente hablando Llegar a estar entre los ocho primeros Para mí sería un buen torneo Pero a ver Partiendo de lo que tiene Hagamos algo ¿Cuáles son tus ocho equipos que podrían entrar en la Liguilla? Ahí están cuatro América, los Azules, Tigres y Rayados Ahí estamos cuatro Cuatro que sí estamos de acuerdo, ¿va? A mí me gustaría meter a León León que va a reanudar con Nacho Ambriz Que Nacho Ambriz fue el técnico del año Yo también meto a León Yo metería a Toluca Metería a Toluca que me faltó Yo metería a Pumas porque ya tiene un nuevo técnico Creo en Pumas O sea, técnicamente hay van seis Van seis No, con Pumas serían siete ¿Metes a Pumas? Yo también Pumas todavía no sé Pero vamos a estar de acuerdo con seis Luego creo que hay un nivel muy parejo entre otros equipos Santos siempre es un equipo que da mucha guerra Precisamente son los guerreros ¿No? Es que sabes que Santos tuvo buenos años cuando se corona campeón Cuando llega a la final con Tigres Pero por ahí del 2011, 2012, 2013 Pero últimamente no veo a Santos con ellos Santos y Pachuca siempre están ahí Pero sabes que es como un equipo cumplidor Que le cumpla mínimo a su afición ¿No? O sea, yo Santos y Pachuca siempre los veo Bueno, dejamos dos espacios libres para que la gente decida a través de Facebook Live Leemos sus comentarios y que nos digan ¿Qué equipos creen que van a entrar en la liguilla? Y se nos está olvidando en San Luis Y San Luis va a jugar bien Ay, ¿de dónde sacas esas? Podría Ha contratado un montón de jugadores y puede estar divertido Podría pasar como le pasó a Lobos O como le pasó a Necaxa No, claro Oigan De repente son equipos que, pum, se instalan en la parte alta de la tabla y quitan Vamos a recordar, señor productor Grabe este programa para diciembre ¿Quién para campeón? ¿Quién para campeón? Desde ahorita, vámonos Rayados Tigres Ay, me quiero decir tigres, pero... Tigres, voy a decir tigres Muy bien ¿Vas a decir América? No, jamás Primero muerta que sencilla Hay muchísima gente que está diciendo que este año va a ser el de Cruz Azul Ojalá, estaría buenísimo Ojalá Pero hay muchísima gente que ha dicho que este año va a ser el de Cruz Azul desde hace 15 años Y también hay mucha gente que quiere ver a Pumas campeón, como ya lo dijo Mack en realidad Sí, pero... Rayados también le tira ¿Cuánto vale la plantilla de Rayados? La de Rayados... Estaba... 9.80 millones O sea, si lo hacemos... 70 millones de dólares Bueno, Rayados es la más cara ¿Qué? Después le sigue tigres con 77.65 Voy a revisar mis datos América, 74.90 Y Cruz Azul que se refuerza con 61.60 Ok, entonces... Entonces son los cuatro más caros Pero sí, ¿saben qué? Digo, es obligación de estos clubes llegar hasta instancias finales Pero no siempre pasa Yo tenía otros datos Pues yo creo que en realidad la obligación ahorita es para Rayados de Monterrey Que lleva ya varias temporadas invirtiéndole en el equipo Invirtiendo para llegar a ser campeón Ya no basta que Rayados llegue a una semifinal Basta ahora a una final Sino basta que quede campeón con la plantilla con la que tiene Creo que está claro que funciona el fútbol de una manera Es muy difícil dar el salto de no calificar a la liguilla a ser campeón Eso casi no pasa Y vean como siempre hay una tendencia Como en todo en la vida siempre hay una tendencia Hay equipos que siempre se mantienen ahí arriba Entonces ganan uno, pierden Pero como siguen ahí arriba vuelven a ser campeones y así Lo que está muy difícil es pasar de 0 a 100 Eso es complicadísimo Por eso yo pongo a Rayados como el máximo favorito Porque no ha sido campeón Se puede hablar en Tigres a lo mejor de Bueno, pues ya acaba de venir de ser campeón Se puede hablar de América de un ajuste en cuanto a cómo va a funcionar Con la salida, por ejemplo, de alguien como Río Peralta y de Edson Cómo se pueden acomodar Cuánto tiempo lleva ya Miguel Herrera siendo técnico de América Entonces hay muchos factores Yo en Rayados lo veo todo listo para ser campeón Y también hablamos del Tuca La verdad que le ha ido muy bien con Tigres Que le fue muy bien con Pumas y todo Pero es el técnico más perdedor en cuanto a títulos Sí, pues es el técnico más ganador Pero también es el técnico que más ha llegado a finales y por eso tiene ese título Por eso las pierde, porque las juega Oigan, ¿cuál es el equipo con más finales en la última década? Sí, papá Pero además tiene seis finales más que América No, no, no Sí, o sea, el Tuca No, 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 yo lo defiendo O sea, digo que esto Lo que pasa es que sacan cosas malas siempre Y ponen, el Tuca Ferretti es el técnico más perdedor en finales Claro, porque es el que más ha llegado Si tú hablas en los últimos diez años ¿Qué otros técnicos han llegado como el Tuca a las finales? Por eso no lo puedes comparar Eso es lo que digo, es un gran técnico Ay, si juega bonito o no Pregúntenle a Grecia, pregúntenle a Portugal O a Liverpool en la gran final Pregúntenle a Liverpool, pregúntenle a los demás Ay, es que no juega Bueno, si podía jugar bonito y ganar es increíble Pero ¿quién le quita la estrella, Tigres? En el fútbol, si en el fútbol gustar, ganar y golear sería lo ideal Pues sí, pero Pero eso es algo que está complicado, ¿no? Es muy difícil ¿Qué Tigres podría ser más espectacular? Bueno, siempre se ha dicho Es que el Tuca no lo suelta Y alguna vez le he preguntado a los jugadores A lo mejor los jugadores se sienten cómodos ¿Te digo algo? De alguna manera, funcionando así Los jugadores aman al Tuca, de verdad Lo respetan, lo quieren Si los jugadores no lo quisieran No estuvieran de acuerdo con el Tuca Ferretti ¿Cuántos técnicos de repente no se les hace la famosa camita Que se supone que no existe, pero que bueno ¿La famosa qué? La cama Cuando le tienen la cama Cuando hablen ya de que se dejan perder Dicen que eso estaba pasando en Querétaro El torneo pasado incluso Y por eso los jugadores Salían a la gente Si la gente de Tigres Si los futbolistas de Tigres No estuvieran a gusto con el técnico ¿Por qué nunca han intentado quitarlo? Pero ¿Sabes qué? Yo creo que eso pasa también en equipos más chicos Yo creo que con todo el apoyo Que tiene el Tuca Por parte de De los grandes directivos No sé si chicos No creo que pasaría Yo te puedo decir El Madrid de la temporada pasada Se encargó de quitar a Lopetegui Los futbolistas ¿Sí? Los futbolistas se encargaron en el Real Madrid De quitar a Lopetegui Pero bueno Aquí no está en tela de juicio Si los jugadores quieren al Tuca o no Los jugadores quieren al Tuca Y lo respetan Y están de acuerdo Y juegan como él Por eso lo que digo es A lo mejor también están cómodos Con ese tipo de sistema Con ese planteamiento No les importa Y sienten que Ayuda para que Tigres sea un equipo siempre competitivo Y que de otra manera Pues no saben si estarían ahí o no Aunque por calidad yo creo que sí Estamos hablando de quiénes son los mejores equipos Y lógicamente estamos hablando de Rayaz Estamos hablando de Tigres De Cruz Azul de América Son los grandes favoritos Ahí, ahí pícale Ahí, ahí, ahí 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 Ahorita sea Esta pantalla no está Oigan, ¿cuál es la tabla de porcentaje? ¿Cómo va? ¿Quién va en último lugar? Bueno, pues sabemos que los que tienen ceros Porque acaban de ascender Sí está el Veracruz Que descendió, ascendió Entonces está en ceros Desde el equipo elevador Atlético de San Luis ceros Veracruz cero Querétaro Guadalajara Y Juárez De Lobos Guap De Bravos de Juárez No se engañen La idea es que Veracruz Decida Bueno, Lobos Guap La idea es que se tenga que vender el equipo No, no, no La idea es Lo que yo creo En mi opinión Es que si hay 19 equipos Y uno descansa Yo creo que para el clausura 2020 Van a sumar a un 20 ¿Tú crees? Sería más fácil eliminar uno Sí Bueno Pero yo creo que van a sumar a uno Pero Veracruz sigue siendo un invitado incómodo en esta fiesta Pero ¿por qué dices eso si Veracruz sube con ceros? Porque han intentado Es más fácil que Lobos Guap Porque pagó Que heredó Más bien Juárez que hereda Pagó Ajá Estos puntos Pagó De Lobos Guap Pagó Es más volátil el cociente del equipo de San Luis y el equipo de Veracruz Porque si ganan suman muchísimo ¿Sabes? Si pierde Pagó Los otros tiene más partidos para promediar Veracruz está en esta Liga MX Como la Jaiva Brava del Tampico Madero está en la Liga de Ascenso O sea no Ojo Paga para quedarse en la Liga de Ascenso Pero sin merecerlo Sin merecerlo Y sin un equipo que pueda sacarte de esa porcentual Pero todavía digo una cosa En el equipo de la Jaiva Pues pertenece al grupo Orlegui Que está pues bien posicionado Ya sabemos que ahora incluso al Atlas ya lo tiene Pero Veracruz Se sabe desde hace mucho tiempo Y eso es la gente en el puerto No tiene nada que ver con los aficionados No tiene nada que ver con los jugadores Se sabe en Veracruz que la figura de Fidel Curi es incómoda Es incómoda para el resto de equipos Es incómoda a la hora de tomar decisiones Se incómoda a la hora de mirar hacia adelante Políticamente incorrecto Pues sí porque no es un personaje afín con el resto de dueños Y esto lo manejan los dueños Es muy fácil Oigan vamos a ir a un corte Regresando leemos sus comentarios a través de Facebook Live Para que los descuiden Pero además déjenme decirles algo Les tengo un reto a ustedes dos ¿Qué? Quiero saber si pueden lograr lo mismo que hizo una niña Con un jugador muy famoso de fútbol Voy a ir calentando mi flexibilidad Pero les tengo este reto para ver Regresando leemos sus comentarios a través de Facebook Live Y gracias a todos los que nos ven a través del 151 de Easy Y si nos estás viendo Vete a Facebook Live del Heraldo Porque vamos a leer tus comentarios en vivo ¡Corte! ¿Están listos? Empieza a tirar ¡Empieza a tirar! Justo a tiempo Ya estamos de regreso Justo a tiempo para compartir, contestar Tener, bueno, toda la interacción con nuestro público Oigan, es que apenas estoy compartiendo la liga Voy a leer sus comentarios Ya me voy a conectar aquí Déjenme, le bajo el volumen a mi celular, ¿verdad? Firme, me interesa un poco el reto Y sobre todo ganarlo ¿Qué reto? Ahorita se los voy a mostrar El señor productor está preparando el video Para mostrárselos Y después nosotros lo vamos a hacer Voy a leer redes sociales A ver, a ver Eder Alejandro Ayer estuve dando lata y lata Dándole la noticia de Federer Y me ignoraron Eder A veces no podemos leer Ahorita la vamos a dar Ahorita La nos dice El caballo negro San Luis Balú nos dice Cruz Azul entra a la liguilla Y lo eliminan otra vez Puede ser Puede ser ¿Por qué no? Es que es parte del fútbol Pero yo sí creo que Cruz Azul va a estar en la liguilla Ya dijimos que hay cuatro Que para mí están claros El tío es un maestro Muy bien Y después otros ¿Quién sabe? Bueno, pues por aquí están Y ahora sí, señor productor Podemos preparar este video El Atlante campeón Que les mando Muy bien Este es el reto Así que Vamos a ver Lo que hizo esta liguilla A ver Es el gran Zlatan Es Dios El Dios Es Zlatan Padre de Padre Dios de Dios Es luz de luz Vean esto ¡Ah, caray! ¡Qué vertical! Ahora Ve Ve, ve, ve Qué Manera Qué impresionante Vean Ahora Mi reto es Maki, vete quitando los tacones ¿Quién es la persona más alta Esta que tenemos aquí Tú, Iñaki, ¿verdad? ¿Hay alguien más alto en cabina Que quiera venir? ¿No? Yo creo que no hay nadie más alta A ver, que venga Raúl Muy bien Vamos a prepararnos por acá No, mira Yo te voy a decir algo desde el principio Esto vamos a hacer esta tontería Estas cosas no son Me puedo desgarrar, Bish Sí, sí, sí Esto no es lo mío Yo seguro me voy a desgarrar Vamos primero a hacer un calentamiento Porque yo ni siquiera me toco los tobillos ¿Qué tal que estás pensando en hacer eso? Ah, bueno Muy bien Esto Este video lo sube Zlatan Ibrahimovic A su cuenta de Twitter En su red social Y en menos de una hora Tuvo más de cuatro millones de reproducciones ¿Por qué es Dios? ¿Y sabes qué me gustó? Es Dios Fijo, este es el futuro, ¿no? Sí Justamente apoyando a otros deportes Me encantó El tema aquí es que la niña mediría la mitad de... Zlatan mide 1,93 Pero recuerdan que Zlatan Ibrahimovic Además de ser futbolista le encanta Y practicó durante mucho tiempo las artes marciales La historia de Zlatan es maravillosa Zlatan vivía en un barrio muy rudo Donde tuvo que aprender a defenderse Hay una biografía de Zlatan Ibrahimovic Increíble Y por eso él se comporta de la manera como se comporta 1,95 Y ayuda... No, no, no Tan mamila de repente O sea, en el plan mamila Porque se ríe un poco de la gente de barrio De la gente que es así O sea, él toma esa actitud ¿Lo vas a hacer cuenta con él? Es increíble No, no, no creo que lo haya servido Tú primero, tú ponnos el ejemplo Yo creo que tú eres muy flexible No, pero tú eres la de las patadas y la onda No, no, no Ok, a ver, inténtalo ¿Qué cosa? Tu pierna No llego la pierna A ver, ¿a dónde llegas la pierna? Es que va a estar con el micrófono Creo que se le va a romper el pantalón ¿Es todo? ¿Estás haciendo otra cosa? A ver Yo tampoco Ahí está A la cabeza No, sí, pero mi cabeza es más bajita que la de las latas Ahí Adiós Lo sabía Sabía que iba a ocurrir esto Vas a ir Yo sí llego a tu cabeza Virginia, por el amor de Dios Pero es que la niña pone la pierna aquí No, claro, claro Ahí está Va poniéndole las marcas Primero la más bajita A ver dónde llegamos, Virginia Ahí dale Bien ¿Eso fue con la izquierda? No, en el mismo lugar ¿Por qué con la derecha? O sea, en el mismo lugar Ay, Virginia, por Dios Venga, Vir Venga, tú puedes más Ahí llego Ahí está Ay, tú listo, estiras la pierna Le haces así como si estuvieras haciendo pipí Llego, llego, sin ningún problema Ya, esto es más arriba Ahí está, muy bien Ay, jole Ay, jole Ahí, ya, ya te sale Ok, Vir Más A ver, creo que estamos Estamos a la altura de tu cabeza ya Ya, no, es más La última, la última No sé si voy a poder La última, Virginia Wow, eso estuvo bien Eso estuvo bien Muy cerca Ay, no voy a poder abrir ¿Dónde fue? Ok No voy a llegar Maqui, ¿lo vas a intentar? A ver Cerca, pero tú Ahí estoy No, tú eres más alto Ahí estoy Tú eres más alto Deberías de hacerlo Allá afuera, todo suyo Ah, son tacos A ver, Pili, ven Ven, Pili, ven, 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 Pili A ver, Pili Tú a esta altura, Pili A ver, ven para acá, Pili Ven, ven, ven Pero, Pili, Pili Ven, ven, ven A ver, Pili, ven Ven A ver, Pili Ponte ahí Te vamos a poner un video Quiero que lo veas Ok Y vemos si lo puedes hacer Tenemos un reto Tenemos un reto Cuidado, Maqui, ahí estamos Allá estamos Señor productor Corre el video, por favor A ver, Pili, ven Tienes que hacer eso conmigo Si ella puede, tú puedes Venga Venga Vamos a hablar del vuelo A ver Concéntrate A ver, producción Me siento como es Natan con la niña A ver, empezamos con tu propia estatura A ver, venga Si Pili, si Pili puede Sí, Pili ¿Cómo andas de flexibilidad? No, ¿qué es eso? Pili, no te vas a romper, ¿eh? ¿Estás asegurada? No, a ver, Pili, necesitamos que hagas esto Pili, Pili sí está asegurada No nos preocupes Es que yo la veo frágil No sé Bien Una más Oiga, no va a querer volver a traer unos tacos Nunca más en la vida Otra vez, ahora tienes que ponerme la pierna aquí Ok Ay, Dios mío Pégale, pégale, pégale Muy bien Ya vimos que no es tan fácil Pili A ver si yo me rompo, ¿eh? Aguas Cuidado, no le vayas a pegar, ¿eh? Aguas Aguas Con los lentes Aguas Aguas, Pili ¡Aguas! Qué salvaje Si le paso la pierna por encima, Pili Gracias, Pili Gracias, Pili Gracias Oigan, bueno, pues ya vimos que no es tan fácil hacer esto No, esto no es tan fácil La verdad no, la niña Mis respetos Que además también creo ¿Qué, Pili? No es una niña Ah, no, pero es que estamos Oigan, Pili Es una niña, trabaja con nosotros, Virginia Por Dios Oigan, ¿por qué no hablan ustedes? ¿Por qué? Sigan hablando ustedes de algo No sé qué sigue A ver, quiero que hagan una cata de tacos Roger Federer viene a México Ahí van Habla, habla Hacen los tacos Y mientras yo les voy a contar que Roger Federer va a venir a nuestro país Sí Roger Federer va a estar en México Va a hacer un partido de exhibición Así que su majestad estará ¿Sabes cuánto duró esta negociación? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Solamente 10 años ¿10 años para que viniera a jugar? Para que su majestad Te voy a decir algo Para que tú también comas tacos Vamos con Manuel Zamacona Está en Guadalajara Y nos va a hablar del ProBase Es otro tema Sí, por eso Para comer Ándale Ese es mío Adiós ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Meta? Maki, mi estimado Iñaki Álvarez Y Virginia Ramírez Que gusto saludarlos nuevamente Desde aquí Desde la Perla Tapatía Hay que recordarles Por supuesto A todos nuestros televidentes Que aquí En el municipio de Zapopan Se está llevando a cabo Este torneo De la Liga de Prospectos de México Vamos a recordar un poco De lo que ocurrió Por supuesto El día de ayer jueves Ahí en el Estadio de los Charros de Jalisco En donde unos minutos más Estaremos presentes Para llevarles A todos ustedes Pues la doble cartelera Por supuesto De esta jornada Jornada ya de viernes El día de ayer Veíamos enfrentarse Por supuesto A todas las escuadras El equipo de Karim García Y el equipo de Teodoro Higuera Pues protagonizando Una serie de volteretas Por supuesto Que fulminó En una victoria Para el equipo De Teodoro Higuera Sin embargo Bueno pues Las volteretas Estuvieron a la orden del día Vaya clase de juego Presenciamos otro home run Y ya para el segundo de la serie Tlaloc se hizo presente En el estadio Sin embargo Eso no fue impedimento Para que el equipo De Adrián González Nuevamente se alzara Con el triunfo Dos carreras por cero En un duelo de picheo La verdad Impresionante Vaya pinceladas A la defensiva Bueno pero que se espera Para hoy Para hoy jornada de viernes Vamos a estar presenciando En punto de las 4 de la tarde Este encuentro Que se va a llevar a cabo Entre ambos equipos Y les platico rápidamente Quienes se enfrentan Se enfrentan por supuesto La escuadra de Adrián González Contra Teodoro Higuera Partido interesante Porque bueno pues Están prácticamente parejos Y también El equipo de Karim García Enfrentando al equipo De Rodrigo López Bueno pues Juegos sin duda Muy parejos Vamos a estarles dando Seguimiento Aproximadamente A las 2.30 de la tarde Comenzarán a llegar ya Los jugadores ahí A el estadio De Los Charros de Jalisco En la avenida Santa Lucía 373 Ahí en la colonia Tepeyac En el municipio Les reitero De Zapopan Jalisco Para comenzar Sus entrenamientos Y que en punto De las 4.00 de la tarde Se cante la voz De Playboy Vamos a estar pendientes Recogiendo historias Pero bueno pues Ahí estaremos Mi estimado Iñaki Virginia Y por supuesto También en la voz De Oscar Mota Y el señor Uriel Ramírez Como todo el heraldo Media Group Les ha llevado A lo largo de estos días Estas transmisiones Y el día de mañana En punto de las 12.00 de la tarde Estaremos abriendo transmisión A través del 151 de Easy Los esperamos por supuesto Yo regreso con ustedes Y nos escuchamos Un poco más tarde Gracias Manuel Ellos no tienen palabras Ya están arrasando Básicamente con la mitad De los tacos ¿Por qué el productor No nos dijo Que ya estábamos de regreso? Iñaki Y yo mano grasosa A ver Me estaban explicando Un poco la técnica De El arte De comer tacos Yo uso la técnica De los dos dedos Porque así Nada más me ensució esto Entonces No es como por fina Es como más bien Por un tema de De no embarrarme De no embarrarme Pero Iñaki Usa esto así O sea Para amasarlo ¿O cómo? Sí No sé Para que no se escapen más Para que no se escapen más Para que se hace todos los dedos Ajá Su torcilla estaba rota Gracias a quien nos mandó Estos deliciosos tacos De verdad Están buenísimos ¿Ya vieron? Entonces Continuamos Hablando de lo del ProBase Que mi querido Manuel Zamacona Nos estaba contando La verdad Los partidos de ayer Estuvieron muy interesantes Estuvimos Iñaki y yo ¿Te gustó la transmisión? Me encantó Sí Te la pasaste bien Me la pasé muy bien Disfrutaste el béisbol Sí ¿Cuánto duró? Cuéntenos un poco Lo que pasa es que hubo dos partidos Uno a las cuatro de la tarde Y uno a las siete y cuarto Por ahí comenzó el segundo partido ¿Y cuál les gustó más? ¿En cuál hubo más intensidad? Yo creo que es que los dos Estuvieron muy entretenidos Es que sí Los dos fueron unos muy buenos partidos Muy muy buenos El partido El partido de las siete de la noche Se suspendió por temas de lluvia Y cuando regresan de la lluvia Los equipos regresan con todo A hacer carreras Carreras, carreras El equipo de Adrián González ¿No? Pero en la última entrada En la séptima entrada Podía el equipo López Hacer carreras Y irse a Y mandar esto a Extra Innings A Extra Innings Y nos hubiéramos ido aquí A las dos de la noche Se quedó Ahí te va El resumen Se quedó el equipo de Rodrigo López En el último partido Con la casa llena Y sacaron el tercer out Y ya no pasó nada Fue la primera blanqueada Es decir, el primer equipo Que no acumuló una carrera Ayer por la noche Pero en el primer partido Hubo volteretas 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 En el juego entre Karim García Que es el equipo de Karim García Y el equipo de Teodoro Higuera Ese estuvo muy divertido Porque fue un duelo de pichol Las tres primeras entradas Pero a partir de ahí Llegaban carreras dos de Karim García Y anotaba tres el equipo de Teodoro Higuera Ah, pues otras dos de Karim García Pues dos de... Y así nos fuimos durante todo el juego Fue muy emocionante Termina ganando el equipo de Teodoro Higuera Y en el de la noche No hubo tantas carreras Pero los últimos Fue muy emocionante Una tercera entrada Y ya de ahí ya no hubo más Pero lo padre es que hoy A las cuatro de la tarde Juegan los dos equipos Que ganaron ayer Es decir, el de Teodoro Higuera Y el de Adrián González Empiezan a las cuatro de la tarde Y a las siete de la noche Hay otro partido Y esto a través de las plataformas digitales Del Heraldo Y el fin de semana Sábado y domingo A partir de las doce del día Por el canal 151 de Easy Y hoy va a estar Mi querido Uriel Ramírez Y Juan Pablo Abrey Y mi rojita Y bueno, desde luego mando el Zamacona Sí, claro Oigan, a mí me encanta Que ustedes estén Como tan de cerca en este proceso Y también pedirles, ¿no? Que nos vayan informando De si ven una mejoría Un proceso En estos chavos Ya llevan dos semanas, ¿no? Y es que de verdad Ayer yo decía la edad Decía, oigan Este pitcher Este niño Este bateador Tiene 13 años Tiene 14 años Tiene 15 años Porque ves el partido Y los ves jugar Y se te olvida la edad que tienen Viendo el talento que se cargan Y yo te digo algo Que sí me ha llamado la atención De los primeros juegos Obviamente hay muchos prospectos Y hay muchos nombres Pero prácticamente los pitches Lanzaban tres outs O sea, un inning Ayer ya los abridores De los cuatro equipos Tenían la responsabilidad De echarse por lo menos Tres entradas O sea, ya van ampliando también El hecho de Ok, si eres el abridor Es el tipo responsable De arrancar muy bien el partido Ya está cambiando un poquito También la mentalidad De los chavos Lo siento Como más asentados Como ya Ya creyéndose Creyéndose Ya llevando semanas Sí, sobre todo ya Podiendo demostrar Porque son Los 120 mejores jugadores Menores de 17 años Que hay en el país Y eso es la importancia De ProBase La importancia De las transmisiones Que tenemos Las familias nos escriben La gente está muy pendiente De Facebook Le mandan saludos Ayer Las mamás Corazoncitos Es mi hijo Por ahí sabemos también De alguna novia Que manda saludos Y besos Pero bueno Pues sí Están en la edad Están en plena edad Pero bueno Sigan la liga de ProBase A través de las plataformas Digitales del Heraldo Y los fines de semana A través del canal 151 de Easy En realidad es un deleite Ver este tipo de béisbol Y el talento Que tienen estos chavos Correcto Así que hoy pendientes Desde las 4 Este ¿Con qué seguimos? No, no, no Hay que darle El peso de la noticia A su majestad ¿No? Como que Como que la dijimos Muy rápido Porque tú lo pediste Su majestad En México Y los diablos Hablando de béisbol Pues los diablos también ¿No? Entonces vamos Ya nos adelantamos Con el ProBase De Guadalajara ¿Les parece si terminamos Lo de Ah El Podríamos terminarlo Ayer es un buen partido Ayer es un buen partido Oigan también las imágenes Ayer En un buen partido Diablos derrota 9-7 A Sultanes de Monterrey Que son pues dos de las franquicias Más importantes Que hay en el béisbol Actualmente Sultanes Que se aventó Y dijo Yo voy a jugar en las dos Si hay Liga del Pacífico Y hay Liga Mexicana Yo juego en las dos Porque puedo Y porque quiero Y Diablos Que con la inauguración De su nuevo estadio Pues se ha convertido Creo en el equipo Que está pues entre comillas Obligado Pero le podríamos quitar las comillas O sea Es el equipo Que le metió más billete Por supuesto Para que los Escarlatas Se conviertan en campeones Oye Y algo que hay que recalcar Que estaban poniendo ahí En un súper Es que Debutan A un chavito De 16 años Vidal Sotelo De 16 años de edad O sea También estaban jugando Que se dan el lujo De debutar ¿Cómo es el proceso De debutar a alguien En el béisbol? Los chavos Sí, sí, parecido Los chavos Que algunos están En ProBase En la Liga de Prospectos Que tenemos aquí en el Heraldo Pertenecen a Algunos de los equipos Profesionales De la Liga Mexicana de Béisbol Y entonces Empiezan a jugar Con las ligas pequeñas O con Donde hay límite de edad Preparándose Y de ahí por ejemplo Me imagino que Diablos Jala a los jugadores Y lo que tú decías El proceso Pues sí Tienes que empezar a jugar En algún punto Entras a lo mejor Como un bateador emergente Hay lanzadores Que les empiezan a dejar La responsabilidad De que lancen una entrada A lo mejor después Del trabajo del pitcher abridor Y te empiezan a convertir Es más importante Hasta que te vuelves Un titular de tu equipo El proceso es muy parecido Al del resto de deportes Oye, Maki Me acabo de acordar A ver Es que Iñaki, perdón Pero es que te tengo Tanto tiempo Que ya cuando hablas Ya no te escucho ¡Virginia! ¿Que no dijiste Que íbamos a hacer El reto de la botella De la tapita? ¡Ah! ¡Ah, sí! Más adelante lo hacemos ¿Lo preparamos para un mes? ¿Sí? No, para hoy No, porque hay que traer La botella y todo Y aparte ya nos queda Muy poquito tiempo Pero que el reto Invitamos a una marca Para que se sume Y patrocinemos la botella Yo el día de hoy Les puse el reto De la niña con Zlatan El lunes lo pones tú El lunes Y el martes buscas un reto ¿Te parece? Y lo lanzamos en redes sociales A ver si la gente Lo puede hacer Oye, ¿a qué creen Que me retaron El fin de semana? ¡Ah, sí te vi! A 100 burpees A 100 burpees En el antro Con tacones además Son nada 100 burpees No, o sea ¿Dijiste 100? 100 burpees Ah, no O sea, ni siquiera Yair Ocampo Los puede hacer No es fácil No es fácil ¿En cuánto tiempo? Vamos a ver No, en el que puedas Pero sin pausa Sin pausa No, no, no Porque a mí me tocó Me tocó en un entrenamiento Una vez ¿Qué es un burpee? ¿Por qué no nos demuestran Señoritas lo que es un burpee? Para saber de lo que estamos hablando A mí me tocó Ahora les enseñamos En un entrenamiento burpee Salto a caja Sentadilla No es lo mismo Si lo dices Que si lo haces Y entonces Iba como en el Tenía que hacer 50 Iba en el 47 Y blackout Ya no pude más Ah, bueno Pero con caja No, no Nada más un burpee normal A ver, cabrón Más esfuerzo Hagamos como esos videos Como de amigas Burpee High five Bajamos Burpee high five Bajamos Ok, Iñaki Puedes quitar tu silla Porque nos estorba Muy bien Estamos en esta cámara Pero vamos a otra cámara A ver, micrófono Por acá A ver, va Muevas un poquito para allá Un poquito para allá Pecho al piso Ajá Pecho al piso Pecho al piso Pecho al piso Ok Va, ok Tres Dos Que si la quito Que no la quito Que si la quito Que ya la quité Esto es un burpee Va Tres Dos Uno Amigui Uno que salga bien Una Dos Tres Abajo Y otro más Ok ¿Cuántos quieres? O sea, dos seguidos Ok, dos seguidos Está bien Una, dos, tres Muy bien Hagan cinco más Cinco más Oye, Iñaki Ven Lo vas a hacer tú Échese Quiero Quiero ver si aprendiste Lo que es un burpee Quiero ver si puedes bajar Esos tacos A las rodillas Quiero ver si aprendiste Lo que es un burpee Tapa la cámara La silla Entonces no se puede A ver, dale ¿Es en serio? Sí ¿Puede ser la alfombra? Es que Híjole ¿Qué es eso? A ver ¿Qué quieren que haga un burpee? Burpee Ajá Ay, así Y luego te levantas Y aplaudas Ahí, el salto arriba Lo hiciste mal No tengo con quién chocar las manos No tienes que chocar las manos No tengo con quién chocar las manos Si no quiero No tienes con quién chocar las manos Tienes que saltar acá La cara de A ver, trae un camarógrafo A ver si es cierto A ver A ver Nada más ayuno Dicen que no puede Ven, yo hago tu chamba Ándale Ándale Yo hago tu chamba Vente Vente Vente, yo hago tu chamba Exacto, vengase No te preocupes por el maquillaje Tú siempre te ves muy guapo Venga ¿Ya sabes lo que hay que hacer? No A ver Pecho O sea, a ver, espérame Estabas en la cámara Y no pudiste ver Y no nos subiste atención Le estoy dando poco ¿Les doy poco? Ok Pecho Te recoges Es una lagartica Saltas Muy bien Y se dan un high five Y te levantas Y chocamos las manos Va Me voy a despegar con mi cabeza Ahí vamos Una, dos, tres Échale Burpee ¿Así? Sí ¿Quieres juntos? Saltas ¡Eso! Ahí está Bien, bien Bien, bien Mira nada más Bien, lo lograron La diferencia entre los hombres Que lo hacemos todo bien Y no tenemos ningún problema Híjole, Virginia Esto de camarógrafo No, no, no Ya, llévele, llévele No, saquen No, no Sigue haciendo burpees ¿Qué haces, Virginia? Estamos a foco A cuadro ¿O no? Qué desastre de programa Oye, qué bonito trabajo De camarógrafo Me encantó Oigan Una absoluta quermés Ya no tengo silla Me voy a sentar en el suelo Esto ya no se puede hacer así Es viernes Disfrútalo Es viernes ¿Saben qué pasa? Es que estamos en la luna Hace 50 años A ver, a ver 50 años El hombre pisa la luna Vamos a ver Uy, sé ¿Cómo se ve que no hay deportes? Ay, qué cansado estoy Ahí están las imágenes De hace medio siglo 1969 Un 20 de julio de 1969 O sea, mañana se van a cumplir 50 años de que el hombre piso la luna ¿Qué pasaba en 1969? Se inauguraba el estadio Azteca ¿Cómo? En la misión Apolo La misión Apolo Muy importante mencionar Paul Saldring Entraba en la órbita lunar Así es Neil Armstrong y Paul Saldring Ahí está uno de los hermanos Rodríguez participando en la Fórmula 1 Vieron la inauguración del estadio Azteca Todo esto ocurrió en 1969 Tenemos un piloto en Fórmula 1 desde luego Pedro Rodríguez Digo, para la gente que decía ¿Por qué los hermanos Rodríguez se llama el autódromo? Precisamente porque Pedro Rodríguez estaba compitiendo en el Gran Premio de Gran Bretaña Que quiero decir La semana pasada que ganó Lewis Hamilton Se hace desde hace más de 50 años En el circuito de Silverstone Y ahí estaba Pedro Rodríguez Corriendo además con una de las mejores escuderías de la Fórmula 1 Porque Pedro Rodríguez en algún momento también formó parte y tuvo un asiento en Ferrari Esas imágenes eran del autódromo Hermanos Rodríguez Esas imágenes no, eran de Gran Bretaña Ah, a ver De Silverstone A ver, ¿podemos volverlas a poder saber? Sí Vamos a ver Son las imágenes que van acorde a lo que ocurrió hace 50 años cuando el hombre llegaba a la luna Sí Estas son las imágenes Quedó en la decimaprimera posición Esto sí es el autódromo hermanos Rodríguez Esto, esto sí No lo sé, ya no tengo, ya tengo la duda Ya no sé No, ese tiene que ser el ganador 1969 de Gran Premio de Gran Bretaña Pero bueno, son algunas de las cosas que estaban ocurriendo La inauguración del Estadio Azteca fue un año antes de la Copa del Mundo Increíble Oigan, pero además esto del Apolo 11 hace 50 años con la primera llegada a la luna Cambia el mundo en realidad Lo revoluciona Y algo que se creía que era impensable, imposible Después de varios intentos fallidos que también hay que recordarlos Bueno, el hombre llega a la luna Sí, además que era una lucha, ¿no? Que tenía Estados Unidos contra... Con la ex Unión Soviética Ex Unión Soviética Ahí estamos viendo un video que fue narrado por Michael Collins, uno de los astronautas Y en México por Jacob Zabludowsky ¿Sí? Sí Neil Armstrong y Edwin Boss Aldrin se despegó el 16 de julio del 69 del Centro Espacial Kennedy de Florida Y bueno, con esto el Apolo 11 llega a la luna La pregunta es, ¿cómo lograron transmitir esas imágenes desde la luna en vivo? Sí, yo tampoco entiendo Yo tampoco entiendo Esa es una de las grandes cosas que cambió a partir de la llegada del hombre a la luna Las telecomunicaciones O sea, realmente no teníamos la capacidad para estar mundial o globalmente conectados Pero a partir de 1969 con el apoyo de lo que fue esta expedición Se entendió mucho mejor cómo funcionaba el espacio y cómo funcionaba el tema de la telecomunicación O sea, ¿se puede sugerir que esas imágenes eran en un vil fondo verde y actuadas? Pues, yo he platicado con... De hecho, hoy en la mañana platicé en el programa de radio con un físico Que es uno de los divulgadores más importantes de la UNAM en cuanto a la ciencia Y él decía, ¿no? Pues esas imágenes son reales Cuesta mucho trabajo creerlo Sí Pero además hubo esto de la famosa carrera Uno de los hermanos Kennedy, antes de la asistencia de John F. Kennedy Le había propuesto a Rusia que fueran juntos Y tras el asesinato de Kennedy Y ya hay que empieza ese lío de saber quién lo puede ganar cuando... En el término de la Guerra Fría Y sí, hay muchas cosas interesantes, ya hay muchos mitos Oye, yo le preguntaba... Ayer tuvimos en radio al director de la NASA en México Y bueno, le preguntamos... La pregunta obligada ¿Sí o no? ¿Sí se llegó o no se llegó? No, no, después de eso porque sí se llegó Ellos dicen sí, sí se llegó Pero la siguiente pregunta obligada es ¿Y hay vida fuera de...? Es una maldita piedrota La respuesta también es sí obligado Tendríamos que ser demasiado egocéntricos para creer que solamente existe este planeta Dice que no, que no hay pruebas Que sí hay vida, pero no inteligente Unicelular, micoscópica, tal Pero que en realidad no se ha encontrado vida inteligente Pero la Luna puede servir en el futuro para... No sé en qué momento llegamos a hablar de esto Pero la Luna puede servir en el futuro para la minería espacial Hay muchos recursos en la Tierra que se están agotando Llegamos a hablar de esto, te voy a decir por qué ¿Por qué? Porque se puede jugar béisbol en la Luna ¿Cómo está eso? ¿Así? ¿Y eso? Así puedes batear y llegas muy lejos Y ya no hagas edad Pero sí, la Luna va a servir, dicen que para la minería espacial Una vez que se acabe, por ejemplo, algo como el litio Que es lo que utilizan las pilas Ya casi no hay litio en la Tierra Y hay mucho litio en la Luna Por ejemplo, para eso va a servir ¿Qué dice la gente de redes sociales de todo esto que estamos platicando? ¿Por qué traemos un relajo de programa? Hoy sí nos dio igual Porque es viernes Es viernes, todo es lo que nos da la gana Hoy sí, de verdad, hasta burpices y comimos tacos Sí, hoy sí, hoy sí fue como programa Montessori Fue programa Montessori Y eso es lo más divertido Bueno, pues por acá dicen, Balú dice Dejen de cómo se transmitió ¿Cómo le hicieron para plantar la bandera sin gravedad? Lo que decíamos, que muchas personas creen que esto fue en un cuarto preparado Que no estaban en la Luna, en realidad O sea, sí se plantó ahí Obviamente a lo mejor ya no está Tienes una invitación ¿A dónde vamos? Ok ¡Vamos, Ener! ¡Ya se armó! Féder viene a México, sí Sí, 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 sí Y a Meta también Oigan, no terminamos de profundizar en el tema de Féder Bueno, viene a México después de 10 años El partido va a ser en la Plaza de Toros, México Correcto Y parece ser... Ah, también Féder, no tengamos la errónea idea de que nunca había venido a México Había venido cuando era juvenil Sin embargo, no pasó a la segunda ronda Y que todavía no era Féder Y estaba todavía forjando su carrera Féder era juvenil hace dos décadas Esa es la cosa ¡Nos despedimos! Me da mucho gusto haber estado con ustedes ¡Feliz fin de semana! ¡Nos vemos el lunes! ¡Pásenla bonito! ¡Ponita! ¡Pásenla bien! ¡Nos vemos el lunes! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡No te lleves mis tacos! ¡Hasta el c***o!